estabais en el pasillo estás en el pasillo este cruce que tenéis un cruce que el pasillo que cruzaba digamos que subía hacia arriba y parecía como si el camino de la derecha como de la izquierda daban la vuelta y se unían de nuevo arriba del todo formando un círculo del pasillo y tal así que lo empezáis a abrir el mapa sí voy voy un momentito perdón y también voy a compartir esto para Twitch vale y bueno entonces empezaste a experimentar por el pasillo este subiendo para un lado para el otro a ver qué pasaba y llegaste a esa conclusión de que si dabais una vuelta entera al pasillo este circular aparecíais en una tumba diferente en la que el cadáver ese del hombre cabra con el bastón ya no estaba y probasteis haciendo otra cosa dejando una moneda ahí desde ese camino y efectivamente volvíais a una tumba que había el cadáver también os dais cuenta que si volvíais a dar la vuelta en el mismo sentido que le habéis dado anteriormente no volvíais que por tanto para volver a la tumba anterior había que deshacer el camino algo así vale en la la aparte de esto creo que también manu es decir calín cogió el bastón del cadáver y también cogisteis un libro de conjuros que creo que se lo quedó sacander fuisteis hacia el este y después de mil pruebas con esta sala con la sala esta pero de la otra tumba etcétera buscasteis pasillos en la parte superior del pasillo este circular etcétera finalmente entrasteis en la tumba esta después de ser muy precavidos y buscar trampas por todos lados entrasteis en la tumba y mos y se dio cuenta de que las cabezas de las gárgolas que salían de las paredes en su integrado de la boca había una especie de conducto que llevaba que que se que subía que ascendía no pero este conducto estaba cerrado por algún tipo de compuerta válvula lo que sea intentasteis abrirla de todas las maneras como se con buenos con born con todo el mundo pero estas válvulas no eres capaces de abrirlas quizás porque no está bien o quizás porque no es posible pero no se abrieron entonces se os ocurrió abrir el cofre pero antes de hacerlo sacander conjuro un hechizo de ilusión menor por el cual se envolvía un cubo envolvía al sol que había en el techo y éste dejaba de irradiar luz en toda la sala abristeis el cofre dorado el cofre del sarcófago perdón y visteis que había estaba vacío pero en el interior del sarcófago había una plancha una placa de madera que había inscrita tres palabras ahoga tus penas y bueno creo que hemos fue dice hay que beber el vino como fuese que por cierto la sala olía como a rancio como agrio como a vinagrado y mos quería vivir vino como fuese porque tenía la sensación que había que verlo para activar algo pero no encontrabais vino y no no fue posible volvisteis para atrás y llegasteis al pasillo oeste estuviste decidiendo que hacer arriba abajo al norte al sur y entre la espera aparecieron un par de muñecos de chingones que otra vez guardián es de la tumba esos que eran como golems de carne acorazados y pedazados y cosidos y os deshicisteis de ellos y bueno esta vez ahora en este pasillo vacío y tal siendo conscientes también y dirigiéndose al menos esa buena intención extensión hacia una puerta que había en la parte sur de este atrio de este nivel del atrio en la cual era puerta grande de metálica pesada al menos ese aspecto tenía la cual tenía también tres agujeros ovalados a la altura de la cabeza humana os acercasteis a esa puerta y de esos de esos agujeros ovalados aparecieron tres cabezas tres cabezas metálicas metálicas otras cabezas como de zombies si espera que esto me gusta más como está escrito aquí si vistos como acercaros tres cabezas humanas emergeron de los orificios cubiertas de carne pútrida y entre sus mandíbulas llevaban filetes de hierro a la mano tranqui y no pasa nada tampoco si es tarde y en las de las mandíbulas llevaban como unos filetes de hierro atornillados a cadenas como si éstas fueran las riendas de estos zombies y un poco a esto se acordáis pues vale pues entonces lo que pasa es que en tiran percepción todos calin con desventaja o kilan o kilan o calin 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 es que cuando conectas pone kilan y es una despiste que pone kilan connected el usuario sí un segundito cerrada o abierta de la cerrada ha dicho con desventaja no sé tú sí con desventaja por llegar tarde por otros motivos pero bueno comparte el mapa cuando puedas por favor por fin gracias vale pues pues ambos tanto moss como calin como sacander os dais cuenta de que calin está como encurvado es como que su espalda si tú tú estás como encurvado como un poco como la cabeza un poco para adelante la espalda un poco curvada hacia adelante con un poco como chepado y os habéis fijado también que a sus orejas puntiagudas de elfo se han hecho un poco más puntiagudas y más largas y le han empezado a crecer un especie como de pelaje blanco como sí como pelos blancos grises están saliendo de las orejas y veis también como del mentón le están creciendo también pelos grises blancos hacia abajo es como que está envejeciendo es como lo que he comentado a partir de aquí saca tus conclusiones yo muestro y vosotros interpretáis es decir el cuerpo un poco encurvado hacia adelante ligeramente las orejas más puntiagudas y con pelo gris creciendo y del mentón que está creciendo como pelo blanco pelo gris hacia abajo yo me he dado cuenta de eso sí porque tú te has pasado la mano por la cara y te has notado que hostia tienes como una perilla aquí en el mentón que te está creciendo y esto qué coño es esto no lo tenías y a lo mejor también te has pasado la mano por el pelo así hacia atrás sacándote tu pelo largo elfo y cosiedoso y te has notado a sentarme mal lo que dice Moss de jovenzuelo o me pongo a retañarle a una nube ahora me he perdido si está contando historias y enrevesándose con historias que no conocen a nada de repente se ha puesto a mirar las obras que hay fuera de la tumba me puedo hacer un medicina tírate un medicina pero mientras tú te estás examinando así un poco un paroneado qué coño te está pasando empezáis a oír unos pasos rápidos pesados que están subiendo por las escaleras en esta ocasión no contienen ningún tipo de sonido metálico y también están acompañados estas pisadas rápidas y pesadas están acompañadas como de unos como de unos gritos como de unos ranecs no sé cómo se dice ranec en castellano no me sale ahora a ver si el transitor me da ayuda porque no tengo nada de mi equipo el bastón me ha desaparecido vuelvo a tener la cimizarra como queda pasada ficha y efecto que tenía creado me han desaparecido yo no he hecho nada oh dios mío me estoy poniendo loco es la vejez que te han entrado así de golpe bueno ya lo ya lo arreglaremos vale lo dicho empezáis a oír unos pasos largos pasos pesados que están haciendo cada vez más pesados más audibles más fuertes están subiendo por las escaleras nivel a nivel yo voy a espera mientras lo escucho espera y estás oyendo una voz esta voz está también creciéndose haciéndose más audible más voluminosa pero lo que pasa es que esta voz es muy inquietante es muy inquietante porque es una voz que os resulta muy familiar vale yo me voy a venir aquí y me voy a aprovechar el pasillo para esconderme un poquito vale y que no se me vea te voy a tirar un stilf vale vale escóndete vamos a morir la voz la voz es muy inquietante porque la conocéis perfectamente la de tu rock la de tu rock y vais oyendo como alguien se está cagando en todo mientras sube escaleras a toda castaña que cojones pero que cojones salgan de mi salgan de mi camino y entonces veis veis por las vais por el pasillo veis por el pasillo que sube por estas caderas veis a una criatura grotesca que se parece mucho a tu rock pero que está como recosido cosido por todos lados como si fueran varias piezas de varias personas y hubiesen sido cosidas en una sola que demonios y esta y esta criatura es muy parecida a tu rock lo que pasa que es como una copia bastarda porque si tu rock es una criatura que dentro de lo que es un enano que no es especialmente una criatura bella como si que lo es un elfo pero dentro de lo que es la raza enana turo que era un ejemplar bello un semental un tío ahí cachudo vigoroso guapo pues este tío es una cosa un poco más retaco desproporcionado quizás tiene las patas un poco más cortas de lo normal no están cachas quizás no corre con la misma gracia y ves como el tío va gritando ahí a ver como grita y veis que el tío este lo que se parece a tu rock está subiendo a toda castaña pero más el tío en bolas en pelota picada ves ahí como su cimbrel su miembro ahí sus cojones de enano peludo pues están por ahí bailando y tal ¿vale? me saco los ojos me saco los ojos pues al momento en que me los me los topo de frente usted bueno ya ven como ¿cómo que te los tocas de frente? que me los encuentro de frente ay apartazo me sorprendo en verlo ustedes ven que tu rock viene aparte de que una versión mamorfa de lo que era viene súper asustado y cuando los ve reacciona y dice pero ¿pero cómo han logrado escapar? ¿y dónde encontraron nuestras cosas? ¿tienen mi masa? ¿tenemos que salir de aquí? ¿qué hacen aquí? ¿cómo les quitaron las heridas? rayos que centella pero qué rayos y está y está muerto de miedo así de tirado en el piso contra la pared mirando hacia todos lados o sea ¿turok? ¿con miedo? sí, sí sí, soy yo ¿qué está pasando? ¿pero qué cojones? ¿eso es jarrá a cámara o es que te alegra de verlo? no claro que me alegro de verlo pensé que habían quedado atrás pensé que los seguían torturando yo me fijo en sus ojos torturarnos están rojos torturarnos ¿qué es lo último que recuerdas Turok? lo último que recuerdo es la eterna tortura por las tres figuras ustedes también estaban ahí ¿cómo nos acuerdan? ¿dónde fue eso? luego de de la primera noche en Omu unas cuando despertamos estábamos en en otro lugar muy distinto con humo con difuso tres figuras nos hacían preguntas y nos torturaban no lo recuerdan estábamos ahí recién pensé que se habían quedado atrás pensé que los seguían torturando ¿dónde está mi masa? colgando ¿cómo se llama mi hermano? ¿cómo he logrado encontrar todas las cosas? ¿cómo se llama mi hermano? ¿Kilan? ¿tu hermano? sí sí y que nos dejó al 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 cuando nos adentramos a la jungla al poco al segundo día si no mal recuerdo ¿cuál es el mayor tesoro que hemos conseguido en la jungla? mi masa de Hrakamar por supuesto eso no es el mayor tesoro es la jarra de mayonesa ¡Motadlo! pero ¿por qué? ¿por qué me preguntan esto? ustedes también estaban ahí ¿cómo es posible? estabas muerto nosotros lo vimos te vimos desaparecer estabas aquí de hecho la maldición de la muerte es imposible retornar aquí 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 ¿dónde estamos? ¿dónde estamos? y le digo acabo de escapar yo pensé que ustedes estaban atrás ¿de qué me están hablando? estamos en la misma tumba en la que pereciste ¿perecer? ¿tumba? ¿no recuerdas haber entrado aquí? ¿no recuerdas haber jugado con unos cofres? lo último que recuerdo más o menos con cordura fue la noche que pasamos en Omu en el templo de Chagambi luego desperté despertamos y ustedes también estaban ahí con estas tres figuras que nos atormentaban todo el día y luego nos traían al mundo real para seguir torturándonos y cortarnos en trozos y volver a hacernos o lo que ha quedado en un baúl es un doppelganger o aquí pasa algo muy raro oye ¿habéis visto que el cuerpo es un poco deforme? es un cuerpo zombie ¿no? si de repente mientras habla y gesticula se le cae en la mitad de un dedo lo coge y se lo engancha de nuevo en el hueso no sé cómo te puedes estar planteando que el de verdad es este y el otro el doppelganger si es cierto dudo que sea un duplicador porque si fuera un duplicador sería una copia mucho mejor de la que parece no puede ser no puede ser lo quise o sea polvo que el otro sería el de verdad y este es una copia que han hecho vete tú a saber cómo pero que no creo que este sea el de verdad y el otro fuera un doppelganger si este fuera un doppelganger no este es un doppelganger sería un poquito mejor hecho sí y se fuera también puedo tirar puedo tirar arcanos para saber lo que es un duplicador o doppelganger podés tirar todos arcanos y todos podés tirar investigar también una o una otra no 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 tú podés tirar arcanos y los demás podés tirar investigar investigación yo puedo tirar cordura o algo así cordura esto es el cura de gordo estamos en chul chul la cuera la vencia la película esa mierda que en vez de decir chul decían la herencia valdemana así era tengo miedo vale pues tú sacander espera que ahora se está ralentizando esto supongo está entrando sí está entrando vale vale pues veis que sacander no lo sabes esto sabe lo que es un doppelganger pero vamos esta criatura parece una versión cosida de tu rock como si hubieran sí lo que es cosida está claro pero el el hecho de que de que no guarde recuerdos hasta un cierto punto es como si fuera una especie de clon mal hecho y si y por qué viene debajo y un clon sabría todo lo que sabe su esto me lo están preguntando la gran isla de moray donde vive mi tribu vale y siempre has tenido ese aspecto de cosido no esto fue por la tortura y ustedes también estaban como yo como se han curado han encontrado un clérigo donde estamos que está pasando de verdad ustedes ven que tu rock está súper intranquilo o sea si late le late más fuerte el corazón se le va a salir lo último que me recuerdas tu rock de tu está hecho polvo ese ha sido el el artista el dark a ver ahí en el fondo al retrato le he puesto cuatro cicatrices ahí de cosido chungo hechos con el guinpa sin plan guarro lo último que recuerdas dice de la tortura es el sueño este que tuvimos raro en Omu la primera noche cuando después del templo donde oh que me alegro de verte bien Kalin me alegro de ver que estás recuperado después de la primera noche del combate que tuvimos con los kamadam en el templo de Shagambi la noche de ese día desperté en este mundo con ustedes ustedes me pueden explicar que está pasando donde estamos fíjate en una cosa si tú dices que nosotros también estábamos como tú porque tú tienes cicatrices extrañas y nosotros no eso mismo quiero saber pequeño moz dime has encontrado algún curandero porque estás muerto muerto y se me cae un dedo mira champion y digo champion tú eras capaz de estar muerto viviente tú le hago así como un gestillo y mientras le digo tú nosotros no recuerdo o sea nosotros hemos estado en una historia aparte nosotros seguimos e incluso tú seguías con nosotros tal y como eras con todo tu personalidad con harakamar con todo y hemos estado pagando por homo enfrentándonos a los magos rojos consiguiendo los cubos hasta llegar a la tumba de los nueve dioses esta es que y ahí ven que se le abren aún más los ojos esta es la tumba que se te caen sujetalos vale yo yo estoy haciendo esto para que champion vaya tirándolo cuánto cuánto tiempo ha pasado desde la primera noche en omu mientras tanto discutiendo bueno discutiendo charlando kalin y turok champion se ha concentrado para intentar detectarse algún tipo de muerto y viento en él pero el único muerto y viento que detecta son las cabezas de los zombies que salen por los agujeros ovalados de la puerta pesada metálica turok no tiene ningún aura o no despierta ninguno de tus sentidos champion que no no pues no se lo digo que no no es un muerto viviente claro que no soy un muerto viviente lagartija eso mismo y los rotulos bueno estamos deambulando por esto por la tumba cuando una perfil de malvada trampa nos sorprendió y acabó con tu vida nada de esto tiene sentido y las torturas ustedes no fueron torturados se me ocurre una cosa que alguien rastró a turok lo sustituyó un cambiante no no todo cuadra todo cuadra es decir que es lo que ha pasado en los pasillos de antes que nos íbamos como una especie de dimensión alternativa estamos en una dimensión alternativa en la que turok está hecho una pena pero vivo o en la que nos han rescatado en la que todos fuimos capturados lo puedes repetir por favor porque ha habido un momento de mi discord que se le ha ido la pelota y no he oído nada que creo que nos hemos metido en una dimensión alternativa en la anterior habitación ¿me acordáis? lo de la moneda y el muerto y estamos en una dimensión en la que todo lo que está hecho en otro plano de existencia la madre del cordero los planos de existencia es algo complejo y difícil de entender pero este comportamiento de digamos tener un plano como como una copia del otro no lo había escuchado nunca yo solo sé que tenemos que salir de aquí lo más parecido es cuando coexiste el plano material con el plano etéreo bueno lo que pasa es que no es una copia uno del otro simplemente uno se ve como en en quintado se lia parda precisamente con una historia de edad se lia parda porque una parte de toril se va a otro a otro mundo y la del otro mundo se va a la de toril y se monta ahí un pifo hostia de la leche o sea que no tienes un vero manu con fantasía es correcto manu vengo 5 segundos correcto no cargas el mensaje anterior pero no puedo desentrar al chat ah mira si me cargo bueno cargar el mensaje anterior lo entiendo de forma automática y luego como no lo consigue porque hay un error me sale un botón para volver a forzarlo pero no cargas el mensaje pero no lo carga verdad para mi que se han cargado el api o o sea la función esa no está funcionando no consigo ver en chat de general a mi no me sale si yo tampoco el chat de aventura del sueño que tuve en omu y cosas así pues no si pues es verdad entro en el de eldar en el privado y no está ahí cargando me no carga algo al día estoy en el estado de discord parece que tengo un problema reconocido eh turoc dime recuerdas algún tipo de insecto insecto no no solo recuerdo las tres figuras y la tortura por los malditos enanos blancos si tienen tienen un problema en discord ya lo están investigando coca cola coca cola o cervezorro si cervecita si tomas coca cola no es todo cerveza cervecita para celebrar el retorno de la tumba si ya veremos yo yo sé lo mismo así que bueno que tal gente como iba tomb of annihilation es tomb of costuration ahora totalmente sí sí pero tú contesta qué hacías ahí abajo qué hay abajo por qué vienes abajo abajo acaso no no abajo hay un un lugar donde los enanos blancos nos torturaron una y otra vez nos cortaban en pequeños pedazos y nos volvían a coser y siempre estábamos conscientes y vivos sufriendo este inmenso dolor por primera vez logré tener una vi una oportunidad y golpe a uno empujé a otro y logré escapar y estuve corriendo por la oscuridad encontré la escalera no no sabía hacia dónde iba hasta que me pillé con ustedes y les digo deberíamos salir de aquí o la tortura seguirá no te creas tú que es fácil que es fácil qué salir digo Turok si has de permanecer con nosotros permanece pero está claro que hay algo en ti y no me refiero solo a esas cicatrices que tiene recordáis recordáis la última la última fecha que Turok nos habla cuando tuvimos el sueño de Nomo pues cuando estamos capturados no la primera noche que pasamos que tuvimos un sueño onírico todos que fue lo que soñasteis vosotros yo soñé que mi voz se repetía como ahora pero tenías eco ¿soñaste con eso? sí nombre eco yo soñé hay eco ¿no hay eco? hay eco ahora sí siempre desconecto y vuelvo a conectar venga ahora ¿ví bien? No, no, aquí Pero si Si la teoría de Moss Es correcta, creo que así Y estamos en Un lío Uy, ¿qué? Estaríamos en la tumba En la tumba que no es Dios, se está cortando Que no es la nuestra No, no, Alco, no, Alco No te escuchamos Se te entrecorta y se te Se están perdiendo los paquetes de audio Ahí como un día fiesto A ver si sirve de algo Ah, fatal Cambiado, a ver ahora No, Alco No, Alco Lo hemos perdido para siempre ya No, Alco se perdió No, Alco no está Se ha caído más ahí ¿Tú, Dani? Ahí, Dani Bueno, no se ha muteado No sé qué estaba contando él Yo creo que estaba preguntando Sí, que no me acuerdo ahora ¿Habíamos salido por la zona del cadáver? ¿O habíamos salido por el otro? ¿Estáis en la tulaba? Hola, Alco Ahora, el cadáver El cadáver del hombre cabra Sigue ahí en el pasillo ¿Sigue ahí? Sí Yo creo que no tiene que ver tanto con un viaje Entre dos planos de existencia Como mago diré que estoy de acuerdo Con las palabras del sabio Kalen Creo que esto que ha habido aquí Es más un mecanismo mágico Que no cambia de plano Simplemente produce un efecto Similar a una ilusión O una conjuración Copias de sí mismo ¿Tú recuerdas una de las figuras? ¿Cómo eran? No No se veían bien Donde estábamos era Todo era difuso y real Se escuchaba por todas partes Las figuras eran sombras No logré distinguir Ni reconocer a ninguna de ellas ¿Recuerdas? ¿No tienes recuerdo de una vieja? No No, no Las mismas hacían preguntas constantemente Es lo único que recuerdo El mismo día que Que pasó esto El sueño Os contaré mi sueño Por favor sentaros en torno a mí Perdona, perdona un segundo Que me está haciendo la gráfica cosas raras Así que voy a reiniciar Vale Vale Se le está yendo la pelota a esto Pero bien Hoy se han adivinado los astros Para putearnos Discord La gráfica Todo Ha sido aparecer Turok Zombie Y empezar todo a ir mal Algo 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 El Lord también tiene el truco Cogido Y estaba haciendo la derecha Con el Discord Igual eso es por habernos metido dentro del círculo Transplanar Sexual A lo que iba Cuando pasó esto Lo de la Lo que dijo Turok Del primer sueño de Omu Yo estaba soñando Que estaba en comunión con la naturaleza Como generalmente Suelo pasar las noches Pero también recuerdo Que tuve una pesadilla Tenía mis brazos cosidos Las piernas cosidas al suelo Los labios cosidos entre Entre sí Mi lengua cosida Y me fijo a ver si es Un poquito lo que le pasa a Turok Que tiene ahí como Ves que sí Que su cuerpo está cosido Tiene muchas partes cosidas Diferentes partes de cuerpos ajenos Como ensamblados en un solo cuerpo Formando algo así como un Turok Algo así como un Turok Pero parte de esos trozos pueden ser nuestros Es decir Podría tener a lo mejor un brazo de Sacander O No, porque no es tan amorfo El pito de Mos No, el pito de Mos Tiene el pito Bueno, por cierto Tiene una capa O un Lo que sea A Turok Tiene el pito de un Tarrasque Y no Es más como piezas De diferentes enanos Vale Vale Está claro Que a esta gente Nos ha No sé Les molamos Y han hecho una réplica nuestra Para Ah, claro A lo mejor lo que quieren es Aprender de nosotros Para luego derrotarnos fácilmente Y eso Se les ha escapado Si es verdad Que ustedes no son Los mismos Que estaban conmigo Todo este tiempo Es probable que hayan Versiones de ustedes Siendo torturadas Allá abajo Por lo que recuerdo Fui el único En escapar Lo lamento Los podemos rescatar Así Seremos el doble No sé No termino de fiarme De la versión Zombie Aunque No sé Lo mismo Peta el espacio-tiempo Mejor no Imagínate Dos champions Dos vicias por hora Sí Imagínate Los dos Votando lo mismo Nos ganaríamos las votaciones Solo sé que tenemos que salir de aquí Nos imaginan la tortura Que nos espera Si seguimos hacia abajo Nos enfrentaremos a ese mal Que te ha torturado Turo Y lo venceremos Es por eso Por lo que hemos recorrido Tanto tiempo Y tanto espacio Para llegar Si Este Turo No es el Turo De verdad El Turo De verdad No tenía miedo Pequeño Esperemos que El Turo Cocido Sea igual De efectivo Que era el antiguo Turo Yo soy Turo No Turo Cocido No importa lo que digan Muy bien Digo Deberíamos Proseguir Cuanto antes Lleguemos Hasta El fondo De estos Miles de Entresijos Antes Acabaremos Con esa Maldición De la Turo No dice nada Hasta ahí Ven que está Dudando Pero no dice nada Vuelvo a repetir Podéis Decirme Con qué soñaste Vosotros Esa primera noche Yo No me acuerdo Muy bien Lo que sé Que tenía que ver Con los Con los Yoanti Y esos Que nos capturaron Y por el sueño Nos dejamos O sea No los que nos capturaron Los que nos dejamos Capturar Sí Y va por ahí El sueño Venga un segundo Como yo diciendo Antes de que me interrumpiera Varias veces Mi sueño Tiene que ver Con Estar paralizado Cosido Y recuerdo Una Una figura Una extraña figura Una Vieja Con un cuerpo Consumido Y curvado Con un vestido Hecho a Andrajo Y jirones Que A cada uno De nosotros Nos fue Arrancando Un cabello Sí Y por qué Ahora tú Tienes Pelos blancos Y vas encurvado Siempre se decía El dark O yo me doy cuenta De que ya no soy así De hecho Te ha crecido Un poco más El pelo del mentón Respecto a antes Y las orejas Te han crecido Un poco más Y Te está creciendo Mucho más pelo Por toda la cara Y por todas las orejas ¿Cuánto tiempo ha pasado? Pues no lo sé Me puedo Al final no me he tirado La medicina ¿Me la puedo tirar? Sí que te la has tirado Pero no has Sacado ninguna conclusión Nada Tú tenías Un bicho dentro ¿Verdad? Yo no ¿No? No Al final se los pasé A Champions De hecho Soy el único Que creo que todavía No llevo bicho Yo no llevo Yo tampoco llevo En Turrox Sabemos que lleva El demonio Pero Bueno Que cada uno Cogió un pelo Nuestro En el sueño Y si no hubiera Y si no hubiera sido Un sueño Y algo hubiera En el ambiente No hubiera dormido Y a través de ese pelo Hubieran podido Crear un Una réplica Nuestra Pero ¿Para qué? Solo nos torturaban Y nos hacían Preguntas Sin importancia ¿Y si en todas Esas preguntas Has dicho cosas Sobre nosotros? Yo no dije nada Por ejemplo Que yo No soy buen curandero ¿Puedo tirar Un insight Para saber Si está mintiendo? Tira Tira insight Sí Un segundillo Vamos a ver ¿Dónde está esto? No lo veo ¿Dónde está? No lo veo En la I Pero es picante Mos Miras a los ojos De Turok Este Turok Hacendado Y ves Ves verdad En sus ojos Y miedo Y miedo Está congojado Está En un estado Frenético Que nunca has visto A Turok Jamás lo has visto así Pero esto no significa Que no sea verdad Todo lo que te cuenta Ves que es verdad Y entonces es cuando Tú te acojonas más Porque Si sus ojos Transmiten verdad Y también transmiten Pánico Y histeria Es cuando a ti Te ha entrado también Un poco esta sensación De De estar Preocupado A saber Lo que Yo diría que tú Que a todos los regalos No le mire el pespunte En fin Creo que se sentirá más seguro Nuestro Turok Cosido Con Su regalito Anda Dejádselo Me has quitado el momento Jarra Cabrón Venga Ya no Bueno pero En fin Da igual Yo recuerdo Yo recuerdo Que cogisteis La maza De Jarrakamar Pero todos Sus atuendos Armadura Bueno armadura no Porque lleva con taparrabos Pero taparrabos Y otras historias Se quedó ahí Dentro del cofre Y diré más No Dentro del cofre no Él se metió en pelota Sí Ah sí Bueno pues En la sala Vale sí Pensábamos que se podía romper todo Correcto Bueno me refiero a que está en la sala esa Vosotros solamente cogisteis Jarrakamar El resto sigue ahí Sí Sí Pues no pasa mala con volver Volvemos momentáneamente a por sus cosas Bueno cuando recibo Jarrakamar Todavía no te lo he dado Ah ya Vale 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 Empieza a pegarnos A un mochazo Eso mi brazalete Bueno creo que Aquí no he encontrado respuesta Y bueno Si no os sentís extrañado Y no queréis compartir vuestra experiencia Onírica Pues ya está Os no queremos Yo comparto la mía Pero no me acuerdo exactamente No era nada De estar cosido A ver Aquí han salido ya Dos o tres sueños El de Kalin Que es el de una vieja Que entró En vuestra tienda de campaña Perdón Tienda de campaña En la Choza de Sacander Esa noche mientras dormíais Kalin Kalin soñó que Mientras estabais ahí durmiendo Una vieja se coló En la En la En el interior De la casa esta En la cabaña Cogió un pelo De cada uno de vosotros Y la vieja esta era muy rara Porque llevaban ropas Hechas de girones Trapos Tales cosidos Pero no le veía la cara Cuando se giró Vio que la cara Era una calavera Por la cual Por las cuencas De sus ojos Y por la cara Y por su cráneo Se iban arrastrando Y moviendo Centenares de hormigas Luego Esta Y esta Esta criatura Rara Y calavérica Y mal vestida Cogió un pelo De cada uno de vosotros Y se esfumó Tal cual Luego Otro sueño que tuvo Y que tuviste Es el de Champion Que ha dicho bien Si es el de U&T Que no vale mucho La pena Recordarlo Porque eso ya está pasado Sí Exactamente Otro sueño que sí Que ha salido aquí a la palestra Y lo puse hace un par de sesiones Y es muy importante Es el de Sagander Que el tío recuerda Que bajaba por una escalera Agotado Cansado De la vida Que solamente quería volver A Candlekeep Y descansar Y estaba incluso cansado De los enigmas Él Que es un devorador De enigmas Y de misterios Estaba hasta las narices Y vio una puerta Enorme Hecha de Esqueletos De Goblin Sonrientes Y de un tono verdoso Y cual Esta puerta Estaba cruzada Por una banda De piedra lisa En la cual había Cinco polígonos Un triángulo Encuadrado Un pentágono Un hexágono Y un octágono Entonces Oyo como detrás De esa puerta Empezara Bueno No mezclo yo Con sus Digamos Dudes adivinatorios Porque es un mago Adivinatorio Adivino Noto como algo Estaba ocurriendo Detrás de esa puerta Que había algún tipo De ritual Grotesco En el cual Se estaba Constituyendo O invocando O formando Lo que sea Alguna criatura Grotesca Divina Lo que fuese Y cuando Más preocupada Estaba Entonces oyó La voz de Galina Que le gritaba Y le imploraba Y le suplicaba Y le suplicaba A Sacander Que la librase Que la salvase Y Sacander Empezó a buscar Como un chalao Algo Para abrirle esa puerta Algún mecanismo Algún cerrojo Lo que sea Pero no encontró nada Y por tanto Lo que fue El ritual El ritual que hubo Detrás de esa puerta Se consumó Y Galina Murió Para siempre Y luego Ha habido Dos sueños más Uno de Turok Que es algo Que ya pasó Anteriormente Pero como Él no estuvo En esa sesión Y no hizo falta Pues no Pues no lo voy a contar Y el de Moss Es un sueño Que tuvo Y que ha pasado Con algo muy reciente Pero que Moss No ha sabido reaccionar Eh, sí Pasó ayer Pasó ayer Exacto Y eso es todo Queda entonces El de Kalin Solamente No, el de Kalin En lo que acaba de pasar Sí, lo que pasa Es que los champions Entra una vieja No, sí, sí Entonces no falta ninguno Ya han salido Todos los sueños Sí Bueno, el de Moss No lo ha contado Pero encaja Con algo que ha pasado Recientemente Sí Ya, bueno Sí, el de Turo Tampoco lo sabemos Pero has dicho Que fue algo Que pasó Una semana Que no estaba Era algo relacionado Con el obelisco negro De la entrada De la tumba Sí Pero como Moss No se dio cuenta Lo mantiene en secreto Es decir No has soñado De tal cosa Los cinco sueños Ya se han hecho realidad Más o menos Vale Bueno, pues nada Vale, pues Muy bien Estáis aquí en el pasillo Flipando un poco todos Recordáis Quizás que alguien Nos puede informar Sobre qué está pasando El escapa El mayordomo de No creo que no se informe Sobre eso No sé Me parece bastante siniestro A lo mejor no A lo mejor no sea No volver a molestarle No deja de ser un enemigo Sí Bueno Lo que hemos dejado atrás Y que se puede devolver O una fuente de información O un simple observador Pero A ver Por ir a preguntar Tampoco nos cuesta Mejor que seguir Metiéndonos por aquí En pasadizos Y cosas raras Bueno Si queréis El grupo decide Madre mía Mi gráfica va a petar En cualquier momento Sí Yo te estoy teniendo No sé Qué coño Pasa con el Te estoy teniendo Más uso del CPU Del rodillo Falta Si era Muy De lo que Normalmente A mí esto me pasaba ayer Para tirar los dados Era un drama Para tirar los dados Sí, sí A mí también me estaba ayer Un patito A tope Como si Como si tuviera Alguna cosa Rara Puesta Del fantasy Ahí que estuviera Haciendo algo por detrás A mí no A mí normal De repente Empiezan a salirme Toda la pantalla Llena de cuadraditos A lo mejor El fantasy Está minando bitcoin Y no le ha entrado Bueno Turok Pon tu inspiración Porque has interpretado De puta madre Ah, muy bien Muchas gracias Esa entrada Esa entrada espectacular Ahí Ha hecho de cojones El sonidito De tum tum Alguien se conecta Al discord Y todo Y qué pasa Ha estado súper Programado Como Como los SWAT Sí Llevaban ahí Con pinchados Y Roger Lleva así Prepárate Listo Go, go, go Find the hole Turok in the hole Sí Yo opino Que deberíamos Ir a recoger El equipo de Turok Y hablar Con este de hombre Y No solo eso Sino también Creo que deberíamos Acabar con él ¿Pero qué dice Chalao? ¿Por qué ¿Por qué Quieres acabar con él? Como ha dicho Moss Es un enemigo Es un tío Que nos está Observando Continuamente Creo que va a ser Demasiado poderoso Ajá O sea Vamos a intentar Batir a su maestro Que será más poderoso Que él Pero Bueno Sigamos teniendo Un espía Aquí Que nos está Continuamente Vigilando Mientras ustedes Discuten Turok Sigue un poco En el piso Casi hablando Solo Y mirando Para todos lados Obviamente Y con el dedo Que le cae Sí, sí Con el dedo Que se me cae De la rato Es más Se me acaba De ocurrir Una cosa Súper Tremeunda Y Absurda Pero Y si este hombre Que no me acuerdo Cómo se llamaba Fue El clon Malvado Que han hecho De Sackander ¿Qué? ¿Y? ¿What? Si nos Fiábamos De que Han hecho Unos clones Nuestros Porque nos arrancaron Un cabello Si es verdad Todo eso Señal un poquillo Si aturos Con la cabeza Digo Este bicho ¿Qué dijo? ¿De dónde dijo Que venía? ¿Hablas de Mustio? Sí, lo dejo Hablando de Mustio Pero no Creo que se ha colgado Ahora ¿Manu? ¿Se te oye, Manu? Hola, hola, hola Ahora, ahora Ahora sí ¿Hablas de Mustio? ¿El Mustio este Nos dijo que es De dónde venía? Yo juraría que no Ah Vale Es que Quería que dijo Que venía de Si hubiese sido Un clon de Sacander Lo habría reconocido Sacander, ¿no? Digo yo Y se parecería a mí En algún sentido ¿Cómo era decirlo? A mí, Hélder, ¿no? Sí, lo que pasa Que tú te acuerdas En Sacander No sé si te acuerdas Un poco de la apariencia física De este chingón Te paso La imagen del chingón Estaba muy guapa La imagen El de las manitas, ¿no? Sí ¿La visteis la imagen ¿La visteis todos? Sí ¿Se estuvieron hablando Con él todo? No Solo lo sacan De hecho Yo no me acuerdo Sí Ah, vale Pero es un tío El tío que tenía La manita Que tiene una máscara ¿Verdad? Que tiene una máscara ¿Y tú dices Que este es el Sacander Marjado? No lo sé No lo sé ¿Qué dices? Que tiene una máscara Tiene una máscara Con lo cual No has podido ver su cara ¿No? Hombre, sí Tiene una máscara Pero sí que era Muerto viviente Porque yo lo percibí Como tal Este tampoco Y una cosa Yo lo percibí Como tal El tío este Os dijo que es el arquitecto Desde hace décadas Desde esta tema Ah, vale Como el arquitecto De Matrix Igual Exacto No, ya está Ya está No sé qué pensé Pero fue el tiesto Bueno Mola hacerse películas Está guay Digo, bueno Si queréis ir a por el Arquitecto Vayamos a por el arquitecto Yo Creo que no es buena idea Yo creo que ese tío Es poderoso Y deberíamos evitarlo Yo también creo que Deberíamos evitarlo Un poder Este corto Y la puerta Esta De De Sackander Que dice Que no se podía abrir Y solamente Con algo que contenga El arquitecto Se podrá abrir ¿Cómo, cómo? Y vuelvo a repetir Eso ¿Qué? Yo al menos he entendido nada ¿Eh, Manu? El sueño de Sackander Era que había una puerta Que no podía abrir ¿No? Sí Con unos objetos Unos huecos geométricos Claro Eso no es la puerta De las cabezas De los esqueletos No Exactamente Pero ¿Y si esa puerta Que Sackander No podría abrir? Que no podía abrir Porque realmente Han pasado todos los sueños Pero si nos damos cuenta El de Sackander No ¿O no? No Ha tenido que ver Con el esqueleto No, pero El de Sackander A Sackander Le vino ese sueño A la cabeza Cuando vio Que el esqueleto Tenía Su cabeza Se prolongaba Hacia arriba De forma De un triángulo Y ese polígono En la cabeza Le hizo recordar Esa banda Con polígonos En la puerta Del sueño ¿Y el esqueleto Que matamos ayer ¿Cómo tenía la cabeza? Cuadrada Cuadrada Vale Caracón ¿No has visto Más esqueletos, no? No No Visteis uno en nivel 1 Y visteis otro esqueleto En el nivel 2 Hola Hola Te digo, Manu Que visteis un esqueleto En el nivel 1 Le matasteis Cogiste su calavera Triangular Visteis otro esqueleto En el nivel 2 Lo matasteis Cogiste su calavera En forma de cuadrada Cuadrada Ajá ¿Y la puerta de Sacander? ¿Que tenía alguna ranura? ¿Has dicho? Claro Tenía una banda lisa Que cruzaba la puerta De lado a lado Y en esa banda lisa Había 5 polígonos Y eran en triángulo Cuadrado Pentágono Hexágono Y octágono Sí 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 El heptágono Entonces Márgino Yo Cosas así Sospecho que Esto Habrá un esqueleto Por nivel ¿No? ¿Ha dicho 5 huecos? Sí O 6 5 Vale Pues un esqueleto Por nivel Un Un cuerpo geométrico Por esqueleto Y son los que necesitamos Para abrir la puerta ¿No? Otra cerveza No sé si habrá uno Cerveza Lo siento mamá No sé si habrá uno por nivel Pero está claro que sí Que habrá que buscar Los 5 esqueletos Con las 5 piezas Vale De acuerdo Es que yo estaba pensando Que para abrir esa puerta también Quizás El arquitecto este Tiene algún poder Sobre la tumba Y aparte Por lo que yo me quería enfrentar A él Es porque si dice Que no está observando Quizás Sea malo Que en todo momento Sepa Donde estamos Dijo que no estaba observando O que no había observado Sí Sí Él dijo eso Y si Indudablemente También dijo Y recuerdo perfectamente Que estaba tan seguro De su creación Que 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 Y Que 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 Tenía Plano O Tenía Algo Allí En Su Despacho Sacander Tenía Unas En Un Escritorio Tenía Algunos Poster Algunas Cosas Por ahí También Pinchadas En Las Paredes Y Tal Si Si es El Arquitecto Es Probable Que Pueda Tener Algún Mapa Quizás De La Tumba O Alguna Descripción O Algo De Información Y Segundo Si Vamos a Enfrentarnos A Un Ser Terrible Y No Podemos Ni Siquiera Con Su Segundo Que Hacemos Aquí Y ¿Por qué No Vamos Por La Habitación De Los Zombies ¿Qué Habitación De Los Zombies El Pasillo Que La Puerta Contra Zombies Justo Donde Estamos Si Justo Encima De La Cabeza De Turok Hay Tres Zombies Saliendo Por Agujeros Haciendo Me Compartes El Mapo Por Si Imagino Que Esos Tres Zombies Si Que Los Detesté ¿Verdad? Si Te lo He Dicho Que Lo Unico De Ah Pues No Esperamos Que Era Irrelevante Bueno Yo Mi Curso De Acción Sería Coger Las Cosas De Turo Volver A Hablar Con El Tío Este Y Acabar Con Él Ya Por Venga Por Mí Vale Quizá Lo De Los Planos Es Lo Más Que Me Convence Yo Lo De Enfrentarnos Con Él No Me Mola Con Alguien Tendríamos Que Enfrentarnos Digo Yo No Vamos Hasta Paz A Intentar Liberar La Malición De La Muerte Simplemente Caminando Por Pasillos Y Descubriendo Bananos Alternativos ¿Quién Sabe? Lo mismo Es Suficiente Quizás Podemos Interrogarlo Si Lo Doblegamos Yo Preferiría Mirar La Habitación Cuando Trae El Zombie A ver Manu Manu Ha hecho Una Votación Si Queréis Utilizarla Para Decidiros Porque Estáis Un Poco En Modo Bucle Quizás Sirva Esto Para Dos A Dos Empate Falta Uno Vale De Toda Forma La Habitación De Los Zombies La Veríamos Obviamente Después Si Sobrevivís Realmente Estamos En una Dimensión Paralela No 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 Si no Entonces Si Nos vamos A mover A alguien Toda la Sesión Espera Espera En la Que Champion Gana No Exacto Esto se Merece Aunque No suda Subida De Nivel Se merece Esto No No Se O No O No No Muy flojo Es que No sé por qué Coño Funciona Bueno Que Felicidades Noalco Que se siente Al ganar una votación No sé Espérate Porque ya gané La del dragón Y al final Dio igual Se confirme Y ya te lo digo Vale Por Por una Minoría Simple Debemos ir a matar Al arquitecto No Si No Minoría absoluta Digo Perdón Pero Borno Ha votado Todavía Venga Ahora Estamos hablando Mucho Pero ahora Si Empiezo A pedir Un poco Y el voto De Moss Cuenta Como medio Venga Vale Si Si no queremos ir a matar A doblegar Yo no diría matar Doblegar a ese arquitecto Decid vosotros Que queréis hacer En esta maldita tumba Zombies Pasillo de los zombies Los matamos fácilmente Miráis a ver Si hay más muertos Con vuestras capacidades En la zona Y Y nos metemos Entonces Que solución le ponéis Al arquitecto Dejarlo ahí Y que no siga Pues evidentemente Si hemos dicho De no matarlo Decías no matarlo Entonces Lo que sugerí Es que no O sea No matarlo No digo matarlo Vencerlo Ni acabar con él Y preferís tener Algo que no está Vigilando continuamente Si La votación ha salido así No 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 Digo que La opción es eso Que seguir manteniendo Alguien Aparte Tú no dices Que no creen La democracia Tener O sea Lo Lo suyo Es tener Algo que no Pero tú que crees En la democracia Mira Han salido Tres Tres cruces Ya Yo no he dicho Que he creado Deje de creer En la democracia La naturaleza Es más sencilla Vale Vamos a matar A los zombies Vamos a matar A los zombies Dale racamar Y que se estrene Turok Zombi Para saber Si sabes Que Aparte Habrá que recuperar El este de Turok ¿No? Turok que ha subido A coger su taparrabos Bueno no Porque él no conoce La tumba Yo no tengo idea Donde estoy Exacto Estoy ahí Le acompañamos Y cuando recoja todo Y vea que no está Jarracamar Lo saco de la mochila Y digo Toma Si lo guardabas En el bolsillo de atrás ¿No lo llevabas? En el bolsillo del culo Lo he guardado En escondido En la mochila Lo tenía yo Jarracamar Lo tengo yo En la mochila Jarracamar Es un martillazo De la hostia Ah bueno He aprovechado Que no ando muy atento Pero cuando recibo Jarracamar De parte de mi amigo A pesar de que sigo Bien loco Y Notas un pequeño gesto En la cara Que algo Su valentía Empieza a volver Su bravura Si cuando veis El turro Que hacen dado En Puña Jarracamar Por un momento Veis La mirada Los ojos brillantes Del turro Auténtico Los veis En este turro Que he cosido Como Acción bonus Hago una pequeña sonrisa Se te cortan Los labios A todo esto ¿Me duele? Si Claro que duele Pasa que eres un turro Eres un bravo Y te la suda Vale Pero duele Claro que me la suda Porque me he llamado Calentir Tampoco lo sé yo ¿Qué has dicho de Calentir? Es verdad Que pone Calentir 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 ¿Quién está El equipo Está pirateando? Alguien Está jugando Bien del PC Manu Es posible Es posible que tenga De verdad Un hacker Ahí dando por el Sí Yo lo llamaría Eldar Pero Saludos Saludos Vamos al pasillo De los zombies Le digo Turok Cuando caíste Porque ahora me sale la ficha ¿Qué está pasando? Si abro yo la ficha ¿Te abre? ¿En serio? A mí se me ha abierto La ficha De uno de mis compañeros ¿En serio? Sí Vamos a ir siguiendo Todo lo que tiene ¿De qué compañero? Fantasy Grauens Se ha vuelto loco Yo creo que se está rebelando Contra Unity Y Ponte una de las imágenes A mí me estaba mirando Y pongo algo Es posible que sea Porque tiene la versión De Unity Fijaros un segundito En el chat Ahora Pones mío Fijaros de puta Pero Me voy de aquí Venga Vamos a dejar trolear Y Seguimos Venga va ¿Qué haces? Coge el amuleto de Korn Y jara El participo Vale Sí, sí Ya lo tengo A coger a cámara No, no, no Pero ya Y el amuleto de Korn Está en el participo Sí, se lo paso Se lo paso a Sacander Turok Cuando creí que había caído Me prometí a mí mismo Devolver este martillo A tu A tu Muchísimas Uy, uy, cómo se corta Siento afortunado De tener un amigo como tú Daros un abrazo Es el momento Yo sigo demasiado nervioso Con un abrazo Era hace un rato Cuatro Bueno Venga, ¿qué hacemos? ¿Qué hacéis? La puerta de los zombies Vamos, hasta arriba La puerta de los zombies Es una puerta metálica Pesadísima De chapa Y de algún tipo de metal Durísimo Y están los tres agujeros Con los cabezas de zombies saliendo ¿Qué hacéis? Pues Pinchoteamos las cabezas Hasta que no haya zombies ¿No? Cuida Los zombies No, que digo que mire A ver si hay trampas Antes de pinchotear nada O eso ya lo hiciste Se dijo que podía Matar a los zombies Sin ningún problema Pero un segundito Los zombies Nos siguen con la mirada Los zombies Ven movimiento Por aquí de atrás Por aquí fuera De la puerta Y la sacan Y veis que Ellos intentan mirar Con morder Desde la distancia Algo que no pueden morder Son fopencos Son tontos Y es lo que hay Pero también veis que Llevan como una especie Como de dentadura O algunas riendas metálicas Que están atrás Algunas cadenas Tintineantes Que veis que van Subiendo hacia el techo Atrás Es todo lo que veis Es que Ayer cuando me acosté Me quedé un ratillo Leyendo el ¿La aventura? Esto El No Los conjuros De esto De druida Y demás Y Se me ocurrió Algo de la puerta Y si estos Chingones En realidad Están sosteniendo La puerta ¿Qué? Si Si los tíos Por ejemplo Están ahí En la puerta Si Joder Ayer me parecía Mucho más fácil Me pareció Muy claro Tuve un sueño Nítico Tiene unas riendas Exacto Vale Y si son los que Mueven la puerta Por así decirlo No sé si Como un caballo Que tira de un carro Los tíos Que tiren De algún Muro De alguna cosa O sea O sea Que realmente No es una puerta Sino que es Un Algo que mueve Algo en la tumba Pues voy a tirar Por investigar A ver si Ese Podemos Ese mecanismo Que realmente Esto No es una puerta Sino que es Un mecanismo Para abrir O cerrar algo Tiene Investigar ¿No? Yo sí Está diciendo Que si se alejan Como están Exactamente Van a tirar De un sistema De polea Y se levanta Algo Exactamente Que realmente Esto no es una puerta Sino que es una cosa Que a lo mejor Se va para adelante Para atrás O para algún sitio Y lo que hacen Es activar Algún mecanismo En esta planta Voy a tirar Por investigar A ver si Podemos ver Si eso tiene Cierta lógica Hay que ser Un mecanismo De esa clase Bueno Sí pero no ¿Qué es lo que Quieres ver tú Exactamente? Vale Como están atados Con cadenas Que suben Quiero saber O a ver si Se puede ver Si es que están Unidos a Un sistema De polea A ver A través de los agujeros Caben las cabezas De los zombies Estos Y no ves Lo que hay detrás Si tú quieres Ver lo que hay detrás Por mucho que saques Un 20 Investigar No lo verás No se ve Pero ves Lo que sí que ves Un poco Es que hay una especie Como de cadenas Que van hacia el techo Y ahí percibe algún tipo De polea O algo No ves nada más que eso Vale Si se abre la puerta O se abre otra cosa Esto ya es tu imaginación Un trozo de carne De alguna ración En tu En tu esto Que Moss Intenta dárselo A ver si ellos Intentan Comerlo Y empieza a avanzar El El muro A ver Para que avance Se tienen que alejar Ya están aquí Si tú le pones Aquí Un trozo En el rapier Un trozo de comida Y se lo enseña En la cara A lo mejor Intentan comérselo Entonces Si tú vas Alejando el rapier Hacia acá Eso no tiene ninguna lógica Porque ya Somos nosotros La comida Vamos a ver Bueno Como veo que Moss no está colaborativo Cojo un trozo de ración Y lo pongo En una de las flechas Si Lo acerco un poquito Por la Con cuidado Ya sé que me vaya a morder De los tíos estos Vale ¿Ves como los tipos Empiezan a ver la carne Y empiezan a sacarla Por la cabeza Ahí está Con la carne En la punta de la flecha Pues intento alejarlo Yo no me voy a caer Por ahí Obviamente Sino que intento alejarlo A ver si la puerta O el muro este O lo que sea Se empieza a desplazar Hacia La cabeza La cabeza la sacan tanto Como pueden Desde el principio No Es que es lo que te intentaba decir Vale Que será en todo caso Al contrario Pues entonces Champion ¿Tienes algún poder Que haga retroceder A los muertos? Ilusión ¿Puedo hacer una ilusión Dentro De la sala? No Tiene un hecho De ilusión Si no pueden meter La cabeza No pueden verlo Yo tengo De ilusión Pues si hace alguna ilusión Como para que parezca Que hay Una persona Comible En el otro lado Pues irán Hace atrás El producir llamas hace que en el puño Me aparezca un esto Un fuegocito Y si quiero lo puedo tirar Y si no se me queda ahí haciendo de luz Entonces hasta 10 minutos Enciendo mi puño y hago como si se lo fuera a acercar Sin llegar a que me toquen Los zombies son muy burros Y no son capaces de De evitar Ser conscientes de evitar el daño Hay que hacer una ilusión dentro Y como lo van a ver Ellos vienen hacia nosotros Porque nosotros estamos Y vienen hacia nosotros Si no estuviéramos lo íbamos teniendo reando Entonces no tiene sentido lo que yo creía Si tiene un sistema de polea Claramente se tendrán que dejar de la puerta Para que la puerta suba Yo no digo que suba o baja Sino que se mueva hacia delante o hacia detrás Y voy a repetir que yo creo que esto no es una puerta Pero para que tendrías el agujero de los zombies Porque los zombies son los que mueven el muro este Si, pero para que quieres el agujero en la puerta Yo no quiero un agujero en la puerta El que ha hecho esto Tu dices que los zombies que están ahí dentro En realidad están Mira Están ahí para mover un vencadín Lo voy a explicar de una manera mejor No, no, pero si te he entendido Pero la pregunta es Si los agujeros de la puerta para que Mira, yo creo que esto es Un mazacote que hay aquí Que tiene los zombies ahí Entonces lo mueven hacia delante o hacia detrás En un pasillo Y aquí lo que hay es un mecanismo Que activará algo en esta Si, si Mi pregunta es ¿Y para que quieres los agujeros en la puerta? ¿Dónde están las tres cabezas de los zombies? Sí Porque los zombies son a lo mejor Criaturas que tienen la suficiente fuerza Como para mover la masa esta Sí, pero para que quieres los agujeros ¿Qué agujeros? Los que hay en la puerta Por las que salen las cabezas de los zombies Porque cuando Porque si es una pequeña cosa Algo tendrá que Crear un estímulo Para que avancen o retrocedan Los zombies están ahí Prisioneros para siempre Sí Con un controlado muerto Lo puedes hacer Con una ventanilla No necesitas Tres agujeros Para ir los zombies Yo no soy arquitecto Si lo hubiéramos matado Sabríamos cómo funciona Pero como no lo habéis querido Pues no lo sabemos Si lo hubiéramos matado Tampoco Una pollita Yo le pregunto a Sacander Si tiene algo Donde pueda hacer Un dibujito rápido Sí, claro Tengo libros Y papiros Por doquier Espera un momento Pequeño Mos Y empiezo a rebuscar mi maleta Creo que he estado por aquí Y sigo rebuscando Al cabo de un rato Saco un trozo de papel Vale Pues Con las habilidades Propias de una persona Que no ha dibujado Prácticamente nunca Me refiero a Mos Pues Voy a pasar Esto Que es el dibujo que hago Si me disculpe un segundito Ups Oye Hay una manera De poder minimizar Fantasy Grounds Al tap Patrón derecho Vale, guay Que nunca los hay O bueno O dándole a A mostrar el escritorio Al tabulador Vale Pues Os paso por Discord Lo que Creo que es ¿Vale? No sé que por Discord No lo vas a poder pasar Sí No, no, no podemos Hazlo por WhatsApp Hazlo por WhatsApp Ah Sí, por aquí no se puede enviar Tampoco en 12 Hazlo por WhatsApp web Sí, eso Fantasy Sí Fantasy, sí Lo puedes hacer por Fantasy Vale, pues Por Fantasy ¿Puedo mandar imágenes? Ah, una imagen Sí Y dice si se puede Ah, mira Ahora sí se puede Claro, porque si se puede Ya sí está exhaustivo Ah, pues Voy a pasarlo Por Discord Un segundito Ha arreglado ya, ¿no? Es las 3D y todo, ¿eh? El dibujo Ya, en perspectiva y todo ¿Queda claro? Sí, sí Pero ¿para qué sirve El agujero en la puerta? Los tres agujeros Los tres agujeros Son simplemente Para que se asomen ¿Para qué siquiera Asoma un zombie? No lo sé Pero creo que Si conseguimos Que vayan hacia el otro lado Es decir, para tirar De la polea ¿Qué hará que suba? Exacto ¿Esa puerta tiene pinta De ser de subir? ¿O se puede Diferir el mecanismo De apertura? Totalmente Es una puerta Que se levanta Ah, vale Entonces no tiene sentido Lo que yo decía Vale Pues tenemos que hacer Que vayan Hacia el otro lado Pues ya me dirás Pues bien Sobre mes Luego 90 Eh Tú te puedes transformar En cosas, ¿verdad? Kalin ¿No te podías Transformar en un bichete Meterte dentro Y atraerlo? ¿Y quién dice Que no me pegaron En la paliza De mi vida? El arquitecto Y con lo de la magia De ilusión No podíamos hacer En una ilusión Dentro de algún tipo Que atraiga a la zombie Pues se podría Hacer alguna ilusión Alguna cosa Que atrajera Poniendo a una persona Creando una ilusión De una persona O de nosotros mismos Y si le pinchas un ojo Como quería hacer Al principio Una buena idea Porque entonces Nunca se abrirá A la puerta Creo que lo que tenemos Que hacer es que Nosotros nos escondemos Para que los zombies No nos vean ¿Se van? Bueno Vamos a comprobarlo Vamos a escondernos A ver si Si vemos Si los zombies se van Y si levantan la puerta ¿Os escondéis? Sí Vale Os escondéis Y efectivamente Eh ¿Cómo lo diría? La actividad Entre comillas De estos zombies Baja Pero se quedan Justo al lado De la puerta Y ya nos sacan Sus cabezas Por los agujeros Ah Pero a lo mejor Si podría hacer Una ilusión sonora Sería más sencillo ¿No? Yo podría crear Algún tipo Poder De sonido Tronador De sonido Tronador Eh Eh Un segundo Esto Lo que pasa es que No sé si funcionaría Con los zombies Pero con la maza Del terror La uso Y fallan Pues tiene que salir Corriendo Eh Pero eso Acepta también A los zombies No lo sé Yo creo que no En esta edición Ni idea Ya Por eso Tendría que poner el objeto En cualquier caso ¿Eh? Que lo tendría que poner el objeto Todas las criaturas De tu lección Que se encuentren Atentos pies O menos de ti Y sean conscientes De tu presencia Deberán tirar A la tirada La salvación De sabiduría O estarán asustados Durante un minuto Una cierta criatura Asustada De esta manera Deberá Dedicar su turno A moverse Lo más lejos De posible Del portador De la maza La historia es Los muertos Son susceptibles De ser asustados Insisto Todas las criaturas No pone excepciones Tanto Funcionaría Es decir Pero a ver Yo es que aquí No lo sé En esta edición Pero en otras ediciones Bueno pues estamos en quinta Los muertos son inmunes Pero te lo está diciendo Estamos en quinta Eso es más fácil Que otra cosa Busco un zombie El personaje Y mira si tiene Inmunidad A esto Al miedo Porque te dirá Que tiene al ojo Resistencia Al veneno Insisto Insisto A ver Vamos a ver una cosa Una cosa es que Una criatura Sea inmune a eso ¿Vale? En concreto Esta o todas No lo sé Esto es una cosa Que vosotros no tenéis Por qué saber Como jugadores O como personajes Pero el hechizo en sí Pero el hechizo en sí No dice Esta gente No sufre esto No Lo que estoy diciendo Es que la maza Provoca pavor Pero no sé Si los muertos vivientes Son susceptibles De sentir miedo Entonces No lo sé Como no lo sabes Tendrás que hacerlo Para saber si Si pasa La onda de mi escudo Puede echar para atrás Y trocargar si te descuidar Ya Esto es Es No diré Como se dice esto No me sale El palabra Que no le va a hacer daño Que simplemente Si funciona Funciona Y si no Pues no Pero no No me los puedo cargar Inocuo No, no Si no Pues Ofensivo Bueno va Venga ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? Pues no sé Yo dirán Venga va Pues si queréis Hago eso Me pongo aquí Saco la masa de terror Activo una carga Y los tres zombies Vale Pues Los siguientes Que tendremos que entrar Rápidamente Bueno Están huyendo de mí Un minuto Ya sí Pero tenemos que entrar O intentar incluso Bloquear Para que no se vuelva a cerrar ¿Los veis no? Sí Márcalos En el combat tracker Porque aquí hay tres tokens Digamos montados Mejor en el combat tracker Para hacer la prueba De sabiduría O lo que sea A ver 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 Donde estoy Al A un B5 Al 14 Al 4 Y Y Cerro pero no lo tiene hecho No lo tiene hecho No tiene hecho el efecto Vale pues Sabiduría CD15 Sabiduría CD15 Pues lo hago yo mismo ¿Vale? Sí Tiene la salvación Ahí Una Dos Vale Pues veis como Champion Agarra su Maza Esta del terror Con la calavera Esta Terrible Y La empuña Y la muestra Hacia delante Un gesto Violento Y terrorífico Y veis como Como los tres Tombis Quedan como Rechazados Quedan Terrorizados Por este Conjuro De Champion Y empiezan A retrasarse Sacan rápidamente Su cabeza De los agujeros Y empiezan Notáis como Empiezan a correr Hacia aquí Y entonces Empezáis a oír Un sonido De unas cadenas Clen 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 Que se arrastran Por unas poleas Y entonces También empiezas a oír El chirrío De una Puerta Metálica Pesada Que se empieza a levantar Y la puerta En la que estáis Aquí Enfrente de vosotros Se empieza a levantar Al mismo ritmo Que los Zombis Se alejan Hacia el sur ¿Los zombies qué? Que no te doy lo último Que los zombies Mientras los zombies Se alejan Hacia el sur La puerta En la que estáis Se ha levantado Del todo Y los zombies Los tenéis Allá lejos A unos Treinta pies Vale Pues Va a entrar Moss Y va a Primero va a ver Que no haya otra trampa Y segundo va a ver Si hay algún mecanismo Para anular El sistema de polera Para que no vuelva A bajar la puerta Vale Tú Moss Lo que te voy a hacer Es leerte De lo que hay en la sala ¿Vale? Porque No se te ha oído nada Joder Si se le ha oído Bueno pues Igualmente repito Moss Te explico lo que hay en la sala Porque lo has abierto Y aparte de los zombies También vas a ver lo que hay Ves que hay una sala Rectangular O cuadrada más o menos Rectangular Más ancha que profunda Pero en los primeros 15 pies Es un pasillo De 10 pies de anchura ¿Vale? Que se abre luego En una sala cuadriculada Rectangular ancha Ves que Ves que En esta sala En sus paredes No En el centro de esta sala Hay un carro Un carro cualquiera Para un par de caballos Pero sin caballos Ni nada Y encima de este carro Hay un sarcófago Otro sarcófago Como los que he visto Hasta ahora Este carro Este sarcófago Están Cubiertos por objetos Dorados De plata Collares Como diría Cálices Monedas De todos los tipos Y otros tipos de tesoros Cubriendo este cofre Sarcófago Y este carro Luego A cada lado de la sala Hay tres calderos Muy grandes ¿Vale? Es decir Hay seis en total Y alrededor de estos Por los suelos Alrededor de estos Calderos gigantes Muy grandes Hay varios Huesos Huesos De esqueletos Diseminados Por ahí En el fondo de la sala Es decir En la pared opuesta También lo que hay Es en el centro Un escudo Es un escudo Que Ah bueno Espera En el carro Hay unas pinturas Que muestran Una ave alta Con un pico largo Y afilado ¿Vale? Como la Eblis Que es uno de los nueve dioses Y tal ¿Vale? En la pared sur Hay un escudo de bronce Que lleva la imagen En relieve De un guerrero chultano Que lleva una lanza Y justo encima Hay una inscripción Bien grande Que ves que pone Nadie Debe verte Arrodillado Y flanqueando Este escudo central En la pared opuesta En cada uno De sus lados Hay dos estatuas O sea En total Hay cuatro estatuas De bronce Que se colocan Sobre pedestales A cada lado Del escudo Dos y dos A cada lado Representan Guerreros de chult Uno lleva una espada Otro lleva Dos lanzas Y uno No tiene ni cara Y esto es lo que ves Y lo ves Más dicho Que querías ver Si había algún tipo De mecanismo Para Para que no vuelvan A cerrarse Y como para bloquear El sitio de polea Que se quedaba No ves nada Ves que si los zombies Están lejos La puerta está abierta Y que si se acercan La puerta se abre Se cierra No hay nada más Vale ¿Y trampas en el suelo? Tira percepción Percepción No ves nada Pues tenemos que pasar ¿Cuánto dura Perdón ¿Cuánto dura Conjuro este De acojonar a los Un minuto? Vale Pues han pasado Diez segundos Más o menos Venga chicos Vamos dentro Pasamos Venga va Me voy a quedar Me voy a quedar Pasa Turo Cosido Ustedes ven que Turo Lo sigue Ya no está Intentando salir Pero igual Va bastante nervioso Y no ocupa Su puesto Usual En la delantera Y lo disimula Y lo disimula Habría que alejarse De los zombies Bueno El tren va Venga Avanza Avanza Vamos Jalín ¿Tú te quedas fuera? No vale No Voy a empezar Vale Han pasado Cerca de medio minuto Queda medio minuto Para que el conjuro De champion Termine Van a matar Los champion Dejalo Pobrecitos Ah no Que llegan Hasta atrás Vale Y yo Pensando que de ahí No pasaban Nada Y llegan de sobra Donde estamos Pues Vale Pues mal Vamos Vamos a tener Que pegarles Pobrecito ¿Qué hacéis? Atarlos a las A las estatuas Ostras Eso sería interesante A ver Los zombies Hay que matarlos O sea Porque van a venir Por nosotros A decir sí o sí Ya veremos Cuando abrimos la puerta No puedo decir otra cosa Pues venga Vamos a por ellos No Yo diría Que se quede Por fuera Porque tengo una idea Que bueno Sostenga la puerta Por si se cierra La puerta Puede ser que pese Mucho para él Pero Si se queda fuera Y luego Le podemos pasar Las cadenas Y a lo mejor Podemos hacer Lo que Que tire Él Desde fuera Puede tirar De dentro Sí Pero si tira De dentro Siempre se quedará Dentro Acabo de leerlo No lo había visto No es que lo acabo De poner Hace 10 segundos De susto En cada turno Los zombies Van a subir No da igual Vale Vale Borne te pide Quedarse fuera Pero ¿Tú crees que Borne Puede aguantar Esa puerta? No Lo que estoy diciendo Es que luego Después de matar a Sony Le pasamos las cadenas Quedan 5 segundos Porque la discusión Que estás teniendo Va a estar durando Más que un minuto Quedan 5 segundos ¿Qué hacéis? Queda un raro Yo creo que Buena idea Yo me quedo ahí Venga pues Se queda buen por fuera Entonces Ala Yo me he podido Intentar Más que voy a ir Por el agujero Y convertirme En algún tipo De animal Que tire Vale Me perdió Bueno Los 3 zombies Han vuelto En sí Y al veros Van a atacaros Podéis tirar Inicia Page Inicia Page ¿Seguro de quién es? Hombre El turo Que ha vuelto acojonado Pero en forma Tomás ya no eres Turok Brock Ahora eres Turok Cosido Turok Cosido Turok Tú dirás No Yo Me estoy Voy a aguantar Hasta que alguien Se me acerque Vale Pues pasa turno Ya lo que se me acerque Lo golpeo Vamos Si hay que prepararlo Pero Venga champion Pon los zombies 4 y 5 En la casilla Que están Ahí en medio Vale 4 pues 1 2 3 4 Vení aquí Voy a ir a palos con ellos Bien Ves Hostia me tarda la vida En salir en el chat Va fatal esto Si va lento Muy lento Muy lento En la parte de atrás Habrán hecho algo En la En la autorización Última Hombre Irregulado Pues se han quedado a gusto La actualización Joder Pero Pero Que tantos unos Hay Una pregunta Eldar Dígame Que acabo de pensar Ahora mismo Tú Anta ya Sí Ya ves A ver La cosa es Yo por el estilo de lucha Me hace repetir los unos de las armas de hasta Los 1 y los 2 es Sí Está Sí Pero Parece que eso lo ha hecho O sea No lo ha hecho Con los dados de 6 Sí Lo ha hecho Redroll de 2 Y 1 Y de 3 1 Y he vuelto a sacar 2 1 Esa es la mala suerte Que has tenido Vale Nada Mira esto He pasado el turno Qué tralla Vale Pues Paso el turno Le tocaría a uno de los zombies ¿No? Es el que está medio herido Si te acercas Supongo que el ataque de oportunidad Uy No te escucha nada Vale Le pegó Bueno Champion ya me ha entendido el mensaje Uy Va de pena esto Va de pena Vale Y A A lo mejor soy yo ¿Eh? Como servidor Y la cosa va mal No lo sé Eso es porque el Las conexiones a veces La wifi O cualquier cosa Puede ser que vaya mal Bueno yo tengo Yo estoy por cable Ethernet a un giga O sea que Y 600 O también por internet Se pierden los paquetes esos de audio Ya pero no solo el audio Es también el Fantasy Ground Que va muy lento No pero son coincidencias No pero son coincidencias No 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 Pero le está yendo En mi Mi Fag DC Ground Normalmente O sea Tengo el Procesador A tope Porque está el Ventilador Y nunca tengo el Ventilador activado del Mac Creo que Algo raro está pasando Porque yo he tirado El primer fallo que tengo El primer uno Y ha sonado El sonido del fallo De la pilla Como a los 10 segundos Sí como que Algo está siendo el programa Por detrás Que está bloqueando Aunque a mí me responde Más o menos bien Sí a mí también Y yo no tengo No tengo No me está tirando El procesador Es uno Dos, tres, cuatro Cinco, seis Vale Se queda aquí el zombie Según esto está Al cero por ciento Mostre toca Vale Pues Vamos a ver Le doy aquí un pasito De cinco pies Le voy a meter Esto Y con esto Aquí Vale Ahora parece que Cabe más o menos fluido Al menos a mí Edge Está aquí Pero el Discord va fatal El Discord de pena No sé qué coño pasa Pues Sí Este Segundito Tracker Uncito con pantalla Para jugar Creo que este fin Te voy a formatear A ver si arreglo algo Sinceramente No creo que formatear Las soluciones Bueno El Discord No sé por qué va tan mal La verdad No es el Discord Es todo Es que es el Fantasy Grounds También Da igual Vale Le voy a lanzar Unos virotillos de fuego Al colega Venga Jope Inesperado Desde luego Totalmente Bueno Ahora pues hay un par de virotes que serpentean Pues sí que tardó Sí que tardó Salir Sí Tarda la vida El Discord Madre viña Y le tocaría Tú lo creo o no A Kalin A Kalin Pues proyectil Framígero Producir llama Venga Sobre el zombie 4 Vale Este arde en llamas Y cae hecho cenizas al suelo Exacto Y el zombie 5 1 2 3 4 5 6 Born está afuera Paso turno Uy mira Para tener iniciativa Todo el mundo Tarda la vida Le daba al next actor Y está pensando Guau Que drama es esto Vuelvo a repetir Bueno Voy a probar Campana No Que pasa No Vale Voy a probar El virote de fuego Vale Pues tienes ahí Dos virotes de fuego Que impacta en el pecho Y en En la cadera Vamos a controlar Dale, dale Dale duro Yo a Kalin No lo escucho Hola, hola, hola Ahora sí Ahora sí Sí Pero yo antes No Oye Oye Ah Será yo ¿Eh? Toma Vale Yo creo que tienes el router saturado Que a veces le viene bien Iniciarlos No, no creo que sea el router Creo que es el ordenador Que Uff Podría que esté infectado No, en serio Vale, duro cosido Misma táctica Toca Born Born está por fuera Born está fuera, perdón Yo tengo una pequeña duda Sí Como han muerto dos zombies No sería suficiente Bueno, no Ahora los voy a probar Bueno Ahora, ahora, ahora Bueno, sí Me acerco Y le pincho Le hago el pinchoteo Zombie Ah Repetir Hmm Vale Y otro fiambre Vale Y ahora Aquí lo que propongo Como El simple movimiento De esos zombies Ha hecho que pudiera Levantar la puerta Aunque los zombies Han muerto Siguen pesando Y se han caído Lejos de la puerta Con lo cual La puerta podría seguir La puerta está abierta Un metro de altura Porque han vuelto atrás Digamos Sí Pero que se han quedado ahí Y no se cierra del todo No se cierra del todo Y sigue un metro abierta Es lo que acabo de decir Vale Pero si nosotros Lo arrastramos Lo podríamos dejar más lejos Y dejar la puerta Suficientemente abierta Sí, se podría Cuesta un poco Porque pesa Pero sí ¿Lo hacéis? Pues eso es lo que digo A mis compañeros Que hagamos eso para En caso de que pase algo Pues tener opciones Bueno A todo esto Que sepáis Que no lo he dicho antes Porque de repente Los zombies venían a por nosotros Que Obolaca Me ha dicho Que los huesos De los Que hay aquí dentro Pueden defender A Papazote Incluso Después de la muerte Que pueden defender A Papazote 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 Pues lo que podemos hacer Es recoger los huesos Y tirarlos a otro sitio Pero vamos a ver Se acaba de decir Quieres dejar de tocar Sí, pero Eso lo harán Si abre el sarcófago O si intentamos Acercarlo al sarcófago Os vuelvo a leer La descripción de la sala Para que lo veáis Un poco más global ¿Vale? Vale, sí Seis calderos de cristal Llenos de huesos De humanoides Se alinean En las paredes De esta tumba En el centro de la cual Se encuentra Una antigua carroza Con un sarcófago de bronce Con tesoros derramados Por encima Las pinturas En el cuerpo del carro Muestran un ave alta Con un pico largo Y afilado En la pared sur Un escudo de bronce Lleva la imagen En relieve De un guerrero chultano Que lleva una lanza Y justo encima Una inscripción dice Nadie debe verte arrodillado Cuatro estatuas de bronce Se colocan sobre pedestales A cada lado del escudo Representan guerreros de chult Uno con una espada Dos con lanzas Y uno sin cara Vale En el letrerito Que había afuera Dice ¿Hay alguna pista? Que va Yo lo he estado viendo Y no veo Ninguna relación No Vale Pues me voy a dedicar Simplemente a observar La Voy a empezar por la estatua Más bien investigada A ver si veo algo Tiene alguna inscripción O algo que lo hayamos visto Vale ¿Por cuál empiezas a mirar? Pues de izquierda a derecha Vale Aquí ves una estatua Que lleva Una especie como de Un arma esa que os dije Que es un Nikulawa No me acuerdo exactamente Es una especie como de lanza corta Que se usa en la jungla Que va muy bien para distancias cortas Para sitios con espacio reducido Tiene una posición Bastante neutra Y ves que tiene la cara rota No tiene cara Exacto Gracias champion Y Klua Este Y eso Una posición neutra Así como de guardia Solemne Y el Pues eso Que es una estatua Con una posición neutra Como de guardia De una puerta O algo así Con un Nikulawa En la mano Y tiene La cabeza Sin cara Así como rota Sí Pero Porque está rota No es por nada Vale Y no se ve ninguna inscripción Más Ni nada Nada Y pues sí Copiento en la estatua A ver si veo algo Que me llama la atención Vale La segunda Es un poco parecida Bastante parecida Lleva otro taparrabos Que es un poco más grande Lleva una lanza ya más larga Y tiene una posición Muy parecida A la de la otra Y esta Esta estatua Igual que las otras dos Que hayan hacia la derecha Sigue tiene cara Opa parece un poco extraño Pero ¿Y si sacamos el carro? Y no De la habitación Y yo No toques el carro Que se van a levantar Los bichos Que hay los Tazones ¿Y si tapamos los tazones? Hay huesos También fuera Vale ¿Y el escudo? El escudo Ves que es un El escudo Ves que también Pues es un escudo De bronce En el cual Hay como grabado O mejor dicho Un relieve De Que representa Un guerrero chultano Con una lanza En la mano Así Con un porte Así como orgulloso Y Viril Vale Y justo encima Y justo encima Ya que miras el escudo Hay la inscripción que pone Nadie debe verte arrodillado Vale Voy a mirar Las paredes de la habitación A ver si hubiese Alguna trampilla O alguna puerta Secreta Porque está en el medio Que hay entre Entre las cuatro estatuas Que Que era el El escudo El escudo Ah, el escudo Vale, vale Aquí está el escudo este Del guerrero chultano En relieve Encima está la inscripción Y aquí están Las cuatro estatuas También de guerreros chultanos Ahora me va alento También a mí Para cambiar de pestaña Y toda esa cosa Voy a tirar Por presión Para ver las paredes Y buscar Escondrijos Secretos Cipotones Ese tipo de cosas Muy bien Tira percepción Puedes volver a tirar Esa es la mejor habilidad Del juego Mira Sinceramente Se te habría pasado por alto Pero como ya has visto Algunas piezas Estas Interiormente En otras salas Has visto algo Que te ha parecido sospechoso Efectivamente Hay un ladrillo Que está Ligeramente hundido Respecto a los demás Y tiene un tono Un color La piedra un poquito Más oscura Que el resto Y está exactamente En esta pared de aquí A la altura De tu rodilla Pues ¿Cuál pared? Yo no he visto la flecha Ah, ya me he visto Vale Les digo A los compañeros Lo que he visto Y ¿Creéis que Deberíamos de apretarlo? Mejor que sacar La cosa extra El carro Lo era Venga Pues le doy ¿Le das al botón? Bueno, al botón Lo que es Hunde es el ladrillo este Y empiezas a ver Como la piedra Se desplaza Hacia un lado Y Enfrente tuyo Se abre un pasillo Al otro lado Lleno Lleno ¿El mecanismo Es el mismo Que hemos pillado Otras veces? Exacto Sí Muy similar Sí Es un pasillo De unos 25 pies De profundidad Y ves que a la derecha Hay algo Un pece de mesa O alguna cosa En una especie Como de hornacina Vale Pues voy a tirar Por precisión Para que no haya más trampa Y me voy a acercar A la ¿Qué? ¿Quién se ha caído? ¿Quién se ha caído? ¿El de la No, yo soy de mí Hola, hola Hola, chingón Hola, hola El de champion Champion Hola 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 Hola, hola Que también Percepción para Una trampa Vale Vale No ves ninguna trampa Así Espera un momento Espera un momento El pasillo está muy oscuro No sé qué tipo de iluminación Tienes tú Pero eso está absolutamente oscuro Igual que lo de antes Pero antes tenías la llama De champion Pero aquí ya no es lo mismo Pues entonces le digo A Sákanter Sákanter Aquí hay algo Necesito luz Te hago un sombrero Joder Vale ¿Te parece? Sí, sí, sí Vale Entonces te ilumino la cabeza Y te metes en el pasillo Eh, sí Vale Tirando Otras Vale Pues te voy a decir lo que ves Y con esto vamos a dejar La sesión por hoy Que son los diez y media Muy Mos Dos telarañas ancestrales Llenan este estrecho corredor Cuyo punto medio Presenta una alcoba arqueada Dentro de la alcoba Hay una botella polvorienta Sobre una mesa Y con esto Chapamos Hasta el próximo jueves Un miércoles Un miércoles Bueno, sí Si podemos Está muy bien ¿Qué coño pasa? Porque es que Se me peta el ordenador No sé si es el disco Si es el Antes Voy a cerrar Voy a cerrar Voy a cerrar Voy a cerrar Vale, vale Yo también voy a cerrar Entonces Si acabamos de Charlar por aquí Yo no puedo ni cerrar El Pues eso Que bueno Ese pasillo Que se encontramos Como he echado De menos la tumba Pues sí Bueno, pues pensad Tenéis una semanita Para pensar Sobre esta sala Lo que habéis visto Y el pasillito este Pues muy bien Pues bien Ahora llego Bueno, menos mal Porque ya hemos cerrado O sea que no Mejor ahora Que hacer Madre mía ¿Te has comprado Un Un guismo O algo? Porque Madre mía ¿Si me he comprado ¿Qué? Un gremlin Que saldrá la serie De los gremlin Ahora, eh ¿Ah, sí? ¿En serio? Sí, sí Va a salir Por una Por Amazon O HBO Alguien Alguien tiene la serie De los gremlins Ahora De los orígenes ¿De dónde vienen? Bueno, bájate Bueno, chicos Bueno Venga, hasta la próxima Hasta la próxima Nos vemos Deu, deu, deu Tchau, tchau